Y dejó en claro que un momento que hubiera tenido que ser de celebración, como es realmente la consecución de un acuerdo para saldar la deuda histórica de la Nación con la provincia de Santa Fe, terminó siendo un momento, una ocasión más de preocupación. Los partidos de la oposición coincidimos en que, bueno, en primer lugar no conocemos los términos del acuerdo, en segundo lugar la provincia se compromete a pagar a la AFIP realmente en pesos, en cash, y por el contrario va a recibir la deuda de la Nación en bonos, o sea que se convierta en bonista. Esos bonos hoy a nivel, digamos, del mercado tienen un 70% de su valor nominal, no queda claro cuál va a ser la estrategia con esos bonos también. Así que en lugar de celebrar estamos un poco preocupados y a la vez nos preocupa que no haber sido convocados al diseño de ese instrumento de acuerdo, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, con el gobernador Biner, que cuando fue a hacer este reclamo lo hizo con toda la oposición y también del ex gobernador Lifshitz, que cuando todas las negociaciones que realizó para este reclamo siempre convocó a todos y todas los gobiernos locales, los legisladores propios y de la oposición. Y en este caso fue un acuerdo que se logró entre cúpulas y no conocemos realmente la letra fina y lo que se trasluce no es para nada tranquilizador, sino todo lo contrario. ¿Y ustedes qué lectura hacen con respecto a esto que se hizo de esta manera y no consultando a lo que es la oposición y a todas las voces? Y nos parece personalmente, como legisladora, creo que hay una ansiedad de cerrar un capítulo, que en realidad ese cierre de capítulo no termina siendo beneficioso para la provincia. La provincia pasa de tener una creencia, una deuda, a conformarse con un arreglo que no es satisfactorio y de esta manera cierra un capítulo que a su vez a los santafesinos y santafesinas no le va a permitir hacer lo que hubieran podido hacer con esa plata si no se la detraía de la coparticipación. Estamos, bueno, a la espera de saber más, pero las primeras señales no son auspiciosas. ¿Ustedes van a trabajar en lo que es un pedido de informes y en estas cuestiones para profundizar? Esos pedidos ya están, de hecho, en la última sesión los hemos votado y, bueno, eso refuerza, digamos, la forma en que se ha conducido la negociación, refuerza la necesidad de que la información llegue, que pase por la legislatura y esperamos que haya una mayor apertura sobre el tema.